Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando llego yo Díganlo, yo cuando digo que no es que no Quédate tarde porque otro amor ocupó tu lugar Olvídalo, yo te perdono pero por favor Ahora comprende tú mi situación Por Dios no llores más No vale la pena corazón, es amor de un rato Si siempre yo te veo corazón, muy de vez en cuando No vale la pena, date cuenta de eso No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente ¿Para qué? Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida De la 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 vida No me vuelvo a enamorar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Puedo que hacer Yo sé que a mi lado Tú te sientes Pero mucho, muy feliz Es mi amor No me preguntes ¿Qué cuándo comenzó este amor? Porque por Dios Por Dios que no, que no me acuerdo Tan solo sé que lo encontré Que de él me enamoré Y hoy lo quiero Es más, lo extraño Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo tiempo Hace tiempo que no sé Y yo gané hasta de ganar Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad de que recapacitaras Tú crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa Es que ya yo no quiero más problemas Con tu cochino amor Que no puedes engañarme Que pareces tanto a mí Te quiero mucho, mucho Te quiero mucho Hace mucho tiempo Como quiero Te quiero mucho, mucho Desde el primer te quiero Te quiero mucho, mucho Yo sí te quiero Desde que estás conmigo Oh mi amor Te quiero mucho, mucho Desde que estoy contigo Amor 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 Desde que nos unimos Todo este amor que siento Me sale del alma Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegría La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Yo soy muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida Yo vivía muy bien 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 Aunque como es poco amor Y muy tarde, tarde Comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más No, no, no Yo no me resignaré No A perderte nunca Aunque me castigues Con este desprecio Que sientes por mí No, no, no Yo no me resignaré No A perderte nunca Aunque me sustituyes Porque no te lo insistas Que vaya de mí No Ya no tengo nada Nada, nada Nada, nada Nada Para ti no tengo amor No tengo amor Ni tengo nada Para ti no tengo amor No, no, no No tengo amor Ni tengo nada Porque no, 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 no Nada, nada Que no, no Porque no, no No, no, no Y que no quiero nada No, 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 no Que noomeno nada Y lástima de verte Suplicándome Que hoy vuelva contigo Que así mismo Que ni vergüenza tienes Yo que tú Ni siquiera te miraba Lo menos Pedirte que te crees Porque tú eres justamente Lo que quiero y alma mía Hacen cuenta que la triste Para mí Justamente lo que yo necesitaba Y alma mía para amar Y ser amado hasta morir Es como querer tener a este corazón Que hoy otro es el dueño Ya no la molestaré No me puede querer Y ni yo debo Ella tiene otro amor Que da su calor Y dejarlo a mi bebé Yo la veo muy feliz Y a veces pienso Que todavía me quiere Yo no sé si mañana La veré en mis brazos Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí Yo no sé si mañana La veré en mis brazos Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Que no me sienta nada bien Amor eterno, 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 amor eterno Y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al... Querida, abrázame muy fuerte para que este amor sea solo una costumbre No discutamos, te lo pido por favor, nada más decidete pa' luchar por nuestro amor No tengo money, pero te quiero mucho, mucho, nunca te voy a olvidar y que lo sepa el mundo Hasta que te conocí, te llevo siempre en mi mente, no vale la pena de que sea la falsante Perdóname, olvídalo, ese feo pasado, inocente el pobre amigo se quedó y no ha regresado Si quieres vamos a bailar al noa noa y disfrutemos mucho mientras pasen las horas No me vuelvo a enamorar porque te tengo conmigo, te daré mucho amor y mucho cariño Te amo mi vida, mi corazón te habla Te dedico esta canción, el nombre de Aguanga Aguanga, Aguanga, Aguanga Aguanga, Aguanga Aguanga, 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 Agu Gracias.